Muy buenas a todos, bienvenidos a este canal, te gustaría ser el más facherito de Gloria Mítica o por otro lado tener una skin bien mamadísima en madera 5 No te preocupes, el Tito Black tiene la solución Y es que para ello realizaremos un sorteo cada semana en el cual podrás ganar desde un skin normal hasta un skin épica a tu completa elección Para participar deberás estar suscrito al canal, dejar un comentario en cada vídeo con tu ID, nacionalidad, nick dentro del juego y la skin que deseas Además de compartir ese contenido en algún grupo de Facebook Realizaremos el sorteo cada semana en cada directo para que todo el mundo pueda ver públicamente quien es el ganador Así que nada más chicos, una vez comentado esto, vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos? Buenas chicos, hoy estamos aquí nada más y nada menos que en el partido definitivo estamos hoy aquí chicos Con el clásico de los clásicos de Mobile Legends Da igual el que momento estés viendo esto, es simplemente el clásico Evo's Legends, RRQ Hoshi, los primeros dos equipos de toda la historia de Mobile Legends Que llegaron a la final de un mundial, a la gran final de un mundial Los dos equipos más icónicos, los que nadie siquiera se les podía igualar, nadie les podía rozar Hoy los tenemos aquí una vez más en el clásico de la liga Evo's Legends contra RRQ Hoshi Rivalidad espectacular, da igual que Evo's y RRQ no estén en el mejor momento, eso no importa Lo único que importa es que es el duelo eterno Da igual, como si estuvieran los dos últimos de la tabla Seguirá siendo el clásico Cien por cien por cien Así que bueno chicos Tenemos aquí, bueno yo estaba de hecho viendo la Estaba viendo la La previa y mira, 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 mira O sea, está entero hasta arriba Está entero hasta arriba Todo, todas las instalaciones Están enteras hasta arriba de gente Bueno, mira, aquí tenemos a los ultras De RRQ Aquí tenemos a los ultras de RRQ, bueno también tenemos a los de Evo's, eh También vemos a los de Evo's Que en el mundial veíamos a los de, solamente a los de RRQ Porque Evo's no estaba clasificado Pero hoy tenemos a ambos Hoy tenemos a los dos Y la verdad es que Yo con muchísimas ganas de ver esto, la verdad A ver si me llega dentro de poquito ya la camiseta de Evo's Que ya lo dije en directo Pero yo voy a tener la camiseta de Evo's cien por cien Chicos, chicos, no me olvidéis el eje de la minita Os conozco, por favor, parad, parad Parad, por favor, parad Parad ahora mismo Por favor, os conozco ya Parad, no hay eje de la minita Por favor, parad, parad Os conozco Bueno, en realidad si hay, sé cuáles son Pero no os los voy a dar Que lo sepáis Pues bueno, chicos Nada más Aquí esperando a que comience el partido Ya prácticamente tienen todo el draft hecho El público a tope Que es que de verdad parece broma Pero es que esto es una liga regular Es que si es el mundial, pues bueno Entendible, ¿no? El mundial, pues se llena hasta arriba el estadio, ¿no? Pero es que esto es liga regular Esto es liga solamente De Indonesia Y sin embargo Está hasta los auténticos Topes, ¿no? Bueno, mira, 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 mira Si tienen ahí todo Tienen todas las letras De RRQ Bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Y bueno, chicos Ya estamos aquí Con el inicio del partido Con el inicio de este clásico Ya aquí con los comentaristas Listos Comienza el partido Comienza RRQ Hoshi Contra Evo's Legends Va a comenzar La fiesta Y esto solamente puede sobrevivir uno Evidentemente Taz está jugando hoy Let's fucking go Vamos 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 Así me gusta Joder Con Taz No con Ferchik A ver Que Ferchik que sí Que ha hecho cosas buenas con RRQ Cuando estaba con Benedetta al principio Hacía magia al perrón Pero bueno Y hostia puta No me jodas No me jodas Han sacado a Rainbow a jugar Espérate Que ahora sí Dios No me la creo No me la creo No me la puedo creer No puede ser Se han sacado a Rainbow a jugar Dios Uf Que se preparen Dios Este partido va a estar duro Este partido va a estar duro Se han sacado a Taz Para este partido Que era lo que estaba esperando ayer Que era lo que yo decía ayer Decía bueno Ferchik Tal Todo esto Muy bien Pero yo para Para el partido de RQ No quiero a Ferchik Quiero a Taz Ya lo decía yo ayer Y Hijos de la grandísima Han metido Han metido a Rainbow a jugar Uff Y a mi Rainbow La verdad que me parece Bastante Bastante tocho Pero bueno Vamos a ver Brands aquí acosando mucho Con Dreams Metiendo muchísima Muchísima presión Brands que obviamente Va a ser el que El gran encargado De poder llevar A mi equipito RQ Iba a decir Si hombre los cojones A mi equipo Evos Legends A la victoria Y bueno Vamos a tenerla Vamos a tenerla por aquí Skylar Que evidentemente Pues va a tener que jugar A mono farmear Todo el rato que pueda Vamos a llegar A la primera tortuga Vamos a llegar A la primera tortuga Saitos Que se va a meter con todo Bin Que se tiene que echar atrás Stunkel Pega la cabeza Primera sangre para Saitos Primera sangre para Emos Legends Ojito Hichume Que la está pegando Desde atrás Copiando las habilidades Con esa valencina Párate Lemon Que se acaba de meter En el cuerpo de Dreams Lo quiere fulminar Intenta sacarlo Fuera de la jugada Saitos Que termina muerto finalmente A manos de Albert Lemon Que tiene que retroceder Taz también Hace lo mismo Lemon Termina tirando el flicker Para evitar Alguna cazada Y esto termina Uno a uno Para Ambos conjuntos Y además La tortuga No se la queda nadie Literalmente Bueno Skylar aprovecha Para meter algo de presión Arriba A Brans Hichume Que ha iniciado la tortuga Y se la ha llevado A su posicionamiento natural Le entran con todo Se reinicia la tortuga Se reinicia la tortuga Así que Les toca Jugarla de nuevo Rainbow Que se tiene que echar Atrás Joder Hace mucho tiempo Que no veíamos a Rainbow Hace mucho tiempo Que no veíamos a Rainbow Jugar Joder Bueno en definitiva Ojo Saikot Se mete con todo Albert Que lo puede terminar Reventando Se mete con la ultima Y del Faramish Buenísima A ver si termina siendo Fructifra Termina Albert Sacando esa kill Dos a uno Para Albert Vamos a ver la tortuga Para quien se la termina Llevando Para quien Para Atas La tortuga Es para Emos Legends La tortuga Es para mi equipito Pero eso si RQ Ha sacado más ventaja En oro En esta jugada Así que bueno Dos a uno A favor De RQ Hoshi Y Eh Bueno Hay algo de orito Que le sacan Casi un mil de oro Pero nada Poquita cosa Y ojito Todas las predicciones Para Emos Vaya Vaya Eso si me gusta Eso si me gusta Buenas predicciones Por cierto Muy buenas Me gusta esta gente Bueno Hoy no Hoy no tenemos Predicciones pendejas Chicos Hoy tenemos Predicciones buenas Pues bueno Brands Que va a rotar A la Midlane A meter presión Junto a Hiyube Evidentemente Rainbow Utiliza La ultimate De De la fascia Para poder Limpiar lo más rápido posible Va a rotar Ahora Hacia la Goldlane Sabe perfectamente Que se va a venir Y que están aquí Todos los jugadores De Evos arriba Quieren contrarrestar Toda la movilización De recursos Hacia esta línea Y es normal Están prácticamente Metidos cada uno En el bus contrario A ver quién es el que comete Antes el error Rainbow va a tirar Directamente A la base Saben perfectamente Que es muy difícil Que aquí se dé algo De hecho Va a rotar también Hiyume Hacia esa Midlane Y pues bueno Dos a uno Comienza la fiesta Comienza El clásico Albert Que se va a intentar Pillar a alguien Pero va a ser que no No consigue golpear Y bueno Por cierto Albert con un Baxia Que creo que no es la primera vez Que debemos jugar Baxia Creo que la ha sacado antes Previamente el Baxia Que los he visto jugar más veces Pero bueno En definitiva Vamos a ver Cómo termina saliendo Esta próxima tortuga Que quedan 15 14 13 12 Segundos Para que aparezca En el terreno De juego Skylar Que está limpiándose El creep En la otra parte Del mapa 4 3 2 1 Aparece la tortuga No sé si Albert Va a tener Muchas ganas De querer Pelearla De momento Tenemos al Lemon Incordiando Bastante severamente Ahí a Taz Ojito Para quien se lo lleva Para quien es Para quien es Lo que va a ir a sacar Lo que va a ir a sacar Con la última Para quien es Termina siendo para Taz Termina siendo tortuga Para Taz Tiene la última Hiyume Para intentar ayudar Al resto de compañero Para quien es la quince Termina siendo kill Para reembolso Hiyume Psycho se mete detrás De la torre Con Esa ultimate Pero la tortuga Es para Evo's Legends Y consigue reducir Drásticamente El marcador De oro Que estaba casi En 1000 de oro A favor De Reku Hoshi Evo's Legends Consigue reducir Esta ventaja A apenas 100-200 de oro Que es prácticamente Irrisoria Bueno Esperate Que voy a rotar Todo Reku arriba Quieren matar a Bran Bran, 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 Bran Bran termina muerto De más 1000 Le metía la ultimate Por si acaso Skylar La necesitaba El Lemon acaba de comprarse La dominancia Hiyume acaba de comprarse La botita de cooldown Para ese enfriamiento De la ultimate Y Esta jugada Que ya si que es menos favorable Para Evo's Para mi equipito Pero bueno Cositas Yo confío en que Evo's Está chocando con cabeza Además tenemos ahí a Taz Yo confío Tenemos a Taz Tenemos a Bran Yo confío Yo confío en mis niños La verdad Pues bueno El que si que me da miedo Es Rainbow Cuando lo he dicho Cuando lo he dicho al principio Los que me conocéis ya Y con los que lleváis mucho tiempo Conmigo viendo casteos Sabéis perfectamente Que bueno Que lo que viene siendo La amplia gama Al menos de jugadores Más conocidos Los conozco prácticamente Todos Desde el primer mundial Jugadores como este Y cuando he visto a Rainbow Dicho cuidado Porque Rainbow Si que me da miedo Vale Rainbow si me da miedo Rainbow en la midlane Si me da miedo Y por eso lo he comentado Y más con la fascia Rainbow con fascia Es uno de los jugadores Más Más legendarios Que hay con este héroe De hecho Para mi De las top 3 fascias Que he visto nunca Mejores Y con más presencia La de Rainbow Estaría en el top El top 2 Quizás metería en el top 1 La de La de Hadji La de Hadji Probablemente sería para mi La Ojo Espérate Tenemos Pérea Cámara Pérez Arriba 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 La cámara Pendejo Termina matando a Bratz Ojito Que muere también Bin Dips Que también ha salvado Se le mete el flique Para evitar el castañazo Del ver No lo consigue Racha de kills Para el ver Ojo Saito Que se mete en la pala Quiere matar a Skyler Justo Le mete el monito Termina siendo tortuga Una vez más Para Taz Que no pierde ninguna tortuga Nadie le puede frenar A este chico Y termina siendo Otra tortuga más Para el equipo De Emos Legends Eso sí R de Kuhoshi Se pone ya con el 6 A2 En el marcador Y ya sí que se puede ir Para los 1000 de oro Aproximadamente Van a aprovechar Para reventar La tier 1 De la línea de oro Vamos a ver Saito Que está haciendo de todo Para limpiar la torre No lo consigue Aparece Bratz 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 Ojeto Jugadores como Rainbow Son jugadores Que aunque históricamente Hayan sido del equipo Del equipo Enemigo Quiero decir Evidentemente La rivalidad entre Emos Y RQ Hoshi Es ancestral Yo soy de Emos Legends A muerte Ojito Que Torre Pedazo Que torre Que se ha sacado Taz en la midlane Y esto ya sí que es mucho mejor Para los otros Pero bueno Como ya sabéis O sea yo soy de Emos De siempre O sea es como si fuera El Madrid y el Barça Para mí el RQ Es el Barça Emos es el Madrid Así que evidentemente Todo lo que pueda ser Desfavorable para RQ Pues ok Perfecto A ver Que aún así Me gusta mucho ver a RQ Y sé que es un equipo Ultra mega top Y evidentemente Por cercanía En el mundial Pues iba con ellos Antes que ir con Yo que sé Con Con algún otro equipo Pero bueno Cositas Al fin y al cabo Conozco a Rainbow Desde tiempos inmemoriales Desde las MPL Si son 6 5 por ahí Incluso puede que antes Y evidentemente Conozco a Rainbow Como jugador Y sé lo que es capaz Y de hecho Me da mucho más miedo Que todos los midlane Que han rotado A favor de RQ Todos los midlane Que han estado Que han pasado por O que han estado jugando En RQ El que más miedo me da Sin duda Es Rainbow Pero por muchísimo Sabes Es como Si le comentas a alguien A Luminaire O O O Hacéis En sus tiempos ¿No? Es como si les cometa Figuras como esta Sí Es cierto que Estar un poco más fuera De la acera No los ves tanto Pero sabes que cuando Esta gente juega Juega duro Pero espérate Acámen de cazar Por aquí A Lemon Que le puede enchufar Con todo Se tira con todo Skylar Para intentar matar A Bras Bras Tocadísimo Le puede caer Un castellazo Intenta esquivar Pero no puede Rainbow Mega kill Termina sacando también La kill al ver Sobre Hiyume Psychots Que puede hacerla No Skylar Que se le escapa Va a tener que pelear Contra todo Psychots Contra todo pronóstico Psychots Que lo intenta Psychots Que se me muere Unstappable Para Albert Quinta kill Que lleva en todo lo alto Ahora RQ Si que está pisando El acelerador Skylar Es demasiado Squeezy No se le puede enganchar Está siendo un auténtico Dolor de cabeza Taz sabe perfectamente Que no puede entrar Tiene prácticamente Todo el equipo Haciéndole la cobertura Para que no pueda acercarse Albert termina sacando el Lord Primer Lord Para el equipo De RRQ Hoshi Que se termina Llevando Todo esto Pues bueno Taz Que se lleva ya Un par de golpes 2000 de oro Que ahora se coloca arriba RQ Hoshi Lemon que se acaba De pillar la inmortalidad Lo cual va a ser Un auténtico dolor de cabeza Y más con ese glue Lemon otro de los jugadores También legendarios De hecho fue de los primeros jugadores En sonar A nivel mundial En todo Mobile Legends Y que ahora Está de nuevo retomando La capitanía En el equipo de RRQ Es un Es que es un legendario Aquí espérate Taz se tiene que echar atrás Le van a cazar Le van a forzar A tirar la ultimate No la tiene que tirar La tiene que tirar Porque si no se muere La tiene que tirar Porque si no se muere Y eso Yikaro Eso te va a evitar Poder tener la ultimate Para defender Estas torres Y para defender El Lord Que se acerca Pero bueno Es que prácticamente La partida La está haciendo Rainbow Tiene el purificar No lo tiene No lo salvan igualmente Le salvan igualmente Así que Ni falta Bueno si A ti lo purificar A ti lo purificar Lo ha intentado Dreams Con el kayak Pero El purificar Lo salva Es que por eso Lo decía antes Chicos Rainbow Por eso me he quedado Por eso me he quedado Tan tocado Cuando he visto a Rainbow Dicho No me jodas No puede ser Y de hecho Mira quien está sacando Prácticamente El carro adelante Rainbow Prácticamente El equipo de Reku Hoshi Pues bueno La torre Que va a hacer su trabajo Que va a ser morir La torre de inhibidor Termina cayendo Entra Skylar con todo No va a conseguir matar a Brands Aikos se tiene que echar atrás Tienen que defender también el lateral Consiguen sacar la inhibidor 4000 de oro Arriba A favor de Reku Hoshi Ahora mismo Y un milagro Que vamos a necesitar Los de Evos Para poder Dar la vuelta a este marcador Demon que ya se pilla por ahí En la TNA Y complica mucho la cosa Brands va a necesitar Conseguir Un milagro Va a tener que hacer Algo espectacular Brands Para poder dar la vuelta A esta situación Que ahora mismo es En quien yo más confío De todo De todo Evos Legends Ahora mismo creo que es La solución Para poder intentar Dar la vuelta ¿No? Así que confiemos en Brands Chicos Confiemos en Brands Como ha pasado ya muchas veces Bueno Vamos a ver Dreams va a estar Todo el rato Constantemente Y es evidente Que le va a estar Haciendo cobertura Le va a estar Haciendo Shadow A Brands Para que no tenga Ningún problema Para farmear O para hacer lo que sea Y es normal Es prácticamente La punta de lanza Del equipo Ahora mismo ¿No? En estas alturas De partida Donde claro Akai En unos primeros minutos De partida Akai tiene bastante daño Incluso siendo tanque Tiene muchísimo daño Akai Pero esto Pues evidentemente Conforme va pasando El tiempo de partido Pues va descendiendo ¿No? Pues nada Eh Taz Que se va a golpear Con Brands Brands se golpea Con Taz Cositas Se echa hacia atrás No le va a conseguir Sacar absolutamente nada Se lo huele Y se lo ve venir ya Así que bueno Vamos a ver Eh Es que Quien tienen que acabar Es con Rainbow Pero es que Rainbow El cabrón Controla muy bien El posicionamiento Controla muy bien El posicionamiento Demasiado bien Bueno Eh Psychots Que va a recibir Ahí un par de golpes Por parte de Skylar Va Vale Skylar que va a poner De nuevo ahí El tal Eh Lemon cuidado Lemon que está intentando Cazar a Taz Lo quiere sacar Lo quiere meterse Dentro de su cuerpo Para sacarlo de la zona Lo va a intentar Bueno Hiyume le va a echar Una mano Se quiere meter Taz Se quiere meter Taz Skylar con todas las cargas Yo no me fiaría mucho Lo puede reiniciar En cualquier momento Para buscar Alguna ofensiva Brands que está Limpiando la mid lane Y que va a tener Que rotar ahora el lord Ahora si que está libre Lo mete ahí en medio Eh Va a poder limpiar En medio Rainbow Ojito que quieren Cazar a Rainbow Como sea Quieren matar Todo Evo SapoRenbo Terminan matando Skylar finalmente Tampoco está nada mal Mata Ojo Lemon 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 puede ser aniquilado Lemon puede ser buena La kill De Brands Y Taz acaba de sacar el lord Taz acaba de robar el lord Y en conjunto Mata A Lemon Y a Skylar Buenísima por parte De Evo's Legends Tremenda locura Que se marca Evo's ojito Que pueden cazar a Bin Puede ser cazado Hichu me pega el salto Termina matando a Bin Evo's Legends Va a hacer la remontada Espectacular Evo's Y además Taz hace una robada Espectacular Sobre Albert Que ahora mismo está Con el smite Pocho Está con la retribución Pocha Y todo El staff Del equipo De Rekujoshi Se queda con Cara de Pokémon Pues bueno chicos Esto es Evo's Legends Esto es Evo's Legends Y por eso Este es mi equipito Por eso Este es mi equipito Y además Las dos kills Se las lleva Brands Así que de puta madre Para recuperar el marcador En kills Es un lore mejorado Y además Le vale a Evo's Para poder sacar Toda la ventaja Ahora es el Rekujoshi El que tiene Toda la presión encima Mi equipito Lo va a conseguir Mi equipito Lo va a conseguir Se viene Revienta la inhibidora Vamos 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 Venga Vamos Evo's Dame la alegría Dame la alegría Del día Dame la alegría Del fin de semana Por favor Evo's Si Pues no No van a entrar al nexo Pero si La tier 2 Y la tier inhibidor Si que la van a intentar buscar Aunque eso si Mucho cuidado Porque igualmente La pueden hacer Y nada La van a dejar así tal cual Y vamos a irnos a Probablemente Tercer Lord 100% Y este es mi equipito Chicos Este es mi puto equipito Coño Pues bueno 9 a 6 Pero Evo's Legend Saca ventaja Ahora mismo Eh Taz Que puede intentar Hacer La jugadita Nada Y bueno Eh Cuidado 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 Por parte Se muere Bin Que no tiene nada Para poder cubrirse Bin Que está a punto de morir Va a cazar a Brans Veremos si hasta que punto Lo consigue Es que al arco En poquísima vida Tiene que aguantar Brans termina matando a Bin Sin ningún problema Brans se va a pelear Contra Rainbow Cuerpo a cuerpo Puede reventar a Rainbow Le mete al ver con todo Tiene que tirarle el flick Que no termina muriendo Finalmente Brans Se saca la racha Otra racha más Para Rainbow Que está absolutamente Loco Va con el 5 a 0 Y ahora mismo Si hay alguien Que puede Darle la vuelta Por parte De Reku Hoshi A Evo's De vuelta Es Rainbow Desde luego Es Rainbow Sin ninguna Duda 100% Es Rainbow El único Que ahora mismo Puede Conseguir esto Problema para Evo's Que ahora va a ser Reku Hoshi El que va a tener La batuta Es un 4 contra 5 Van a intentar Forzarte esto Hasta el máximo Van a estar todos posicionados Psychots metido En la parte baja del Lord Por si tiene que entrar Con la ultimate Dreams Que tiene que tener Mucho cuidado Al ver que se quiere Dar la vuelta Le van a tanquear Por otro lado Mientras tanto Bin o lo que sea Le van a tanquear Le van a aguantar El agro del Lord Taz se coloca adelante Taz se coloca adelante Le pega Vale Brans ya vuelve El terreno de juego Brans ya está por aquí Dreams que está buscando Con el ocultar a alguien No termina cazando a nadie Esto va a ser Lord para Evo's Puede ser el Lord Para Evo's Termina siendo Lord Para Evo's No puede acercarse Al ver ni siquiera Tirar absolutamente nada Se largan todos Con la ultimate copiada De Hiyume Alpharamis De Bin Y esto chicos Que se va a poner Tremendamente duro Chicos Esto que se va a poner Tremendamente Buenardo 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 10 a 8 Pero Mi equipito Evo's Legends Es el que le va A meter Los 2,5k Por encima Y ahora Con el Lord Mejorado Que pueden intentar Terminar La partida Sin problema Ninguno Así que bueno Chicos Dios Que tensión Lo peor de todo Es que Albert Va 5-0 Y Rainbow Todavía va 5-0 Hiyume se compra Inmortalidad Psychoth Se compra Inmortalidad También La van a necesitar Si quieren hacer Un last push 100% Lo van a tener que hacer Alver Acaba de cazar Alver Se lo saca Alver Fuera Va a intentar Reventar Los palos Alver Que se puede morir También tiene Inmortalidad Task Que le tira La ultimate Tiene que tirarla Para echarse Hacia atrás Le copia La ultimate Para intentar Conseguir ganar Tiempo Psychoth Se va a meter Con todo Pero igual que entra Tiene que salir Porque no puede Seguir metiendo Cabra Y ahora mismo Que RQ Hoshi va a jugar A poner El autobús En la base Y de momento Pues le va a funcionar Tienes a Rainbow Detrás Con la fascia Que no te va A dejar Que puedas Destrozarle Todas las oleadas De hecho es más Es que Rainbow A estas alturas Con el 5-0 Que lleva con la fascia Tiene que pegar Unos tremendos Castañazos Que te mandan Directamente Con la pantalla En blanco y negro Al lobby Y esto ya pues Consiste en que RQ Consiga Consiste ya en que RQ Consiga hacer alguna Cosita Espérate Que hay una oleada Mejorada Lo pueden intentar Dream se va a meter Por la espalda Se están encerrando En la esquina Inferior Los de RQ Pues nada Pin se pilla La aguja Para tener Penetración Y poder hacer Algo más Con ese Faramis Que bueno Está Rameando Con el Faramis Pero bueno Pues eso chicos Vamos al lío Cuidado Dreams Dreams Perfecto Ahí La saca La saca Vamos a ver Dreams Golpea 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 Vamos a ver Esos golemcitos Que terminan cayendo Pam 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 A sacar los buffitos Y ya es que estamos En un punto Ambos equipos Con aproximadamente 60.000 de oro A partir de estos puntos Ya ambos equipos Suelen estar con Prácticamente O casi todo Comprado Casi todas las builds Compradas Entonces Pues bueno Realmente Este punto de partida Creo que ya Puede ir ganando Casi cualquiera ¿No? Dos inhibidoras Tumbada Para cada conjunto RQ tiene dos Evos tiene dos Evos tiene algo Más de distancia de oro Pero No es una distancia de oro Que yo considere Suficientemente Grande Por parte de Evos Como para que Puedan ir con confianza Bueno Brand se acaba de pillar Ahí el Windtalker Esperemos que lo utilice Correctamente Brand se está puxando arriba Se acaba de dar cuenta De que han iniciado el lore Rainbow Uff Rainbow se acaba de pillar La varita del genio Va a pegar Más duro Que padrastro ebrio Bueno Lemon se está pegando Con Psychots Tenemos intercambio De golpes Que evidentemente Pues debería de ganar Lemon Este intercambio De golpes Más que nada Por el corta curas Y tal Y por Psychots Que no puede devolver Esa clase de daño Y menos con la ultimate Sin la ultimate Quiero decir Bueno Brand se va a tener que recolocar Dreams Mete el push en medio Arriba le ha dejado Arriba le ha dejado un slow push De la hostia Para el que no se haya dado cuenta Le ha dejado un slow push Que flipas a Le ha dejado un slow push Muy considerable Brand Al equipo de Rekujoshi Y de hecho Poco a poco Se va a ir notando O sea Si este lord Si este Intento de lord Se larga mucho El slow push Va a notar la verdad Espera Que van de pillar Skylar Buenísima Aquí el palabra Termina dejando fuera Al ADC Al tirador del equipo De Rekujoshi Todo El conjunto Se tiene que echar atrás Saben perfectamente Que esto puede ser La derrota Si consiguen además De sacar el lord Sacar alguna kill más Dreams Que tiene que aguantar Bink Que le está intentando Meter pokeos desde lejos Al ver Que está intentando Hacer las reentiraciones Posibles Lemon Que se queda totalmente solo Y deberían de ir a machacarlo Ahora en cuanto salga Del cuerpo de Brans Van a ir a por él Lo va a intentar matar Igualmente tiene la inmortalidad Vale Consigue ganar tiempo Lemon 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 termina muerto Tienen que matar a Lemon Conforme sacan el lord Todas las cosas al mismo tiempo Lemon termina muerto El lord va a ser para el equipo De Emos Legends Y esto debería de ser Definitivamente partido Para mi equipito De mi corazón 5000 De oro arriba Emos Legends Brans Con el 7-4 Hiyube Que se pilla Las alas de la reina Para poder Finiquitar Esto Bueno las alas De las reinas Si 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 Me concuerda Me concuerda No las alas sangrientas Joder las alas sangrientas Que ahora las alas de las reinas Son otras Pues bueno Se lo pilla de últimas Win probability Hombre evidentemente Evidentemente Que esto debería de ser Un gran win probability Para mi equipito De Emos Legends Que puede finiquitar la partida Ahora Dreams Que va a intentar cazar Al ver No solamente le mete cabras Que le ha vuelto Pero espérate Le mete hacia atrás Ya estás Lo va a intentar conseguir Le mete la última Hiyube Todos los Faramis Tirando las últimas Para salvar a sus ambos equipos Bin Que intenta salvar de ahí El castañazo Que le cae Bin termina muerto Totalmente Fuera manos de Psychos Le van a meter El último castañazo Todo en el exo Bram, 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 bram Sí Victoria para Emos 1-0 Que coloca en el marcador Mi equipito 1-0 De Emos Legends A RRQ Hoshi Mira como mandan a callar Mira como mandan a callar Así Mira Uy, 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 uy Uy, 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 uy La minita Que les hace el gesto De la muerte Del cuello Fuera Dios mío Joder Cuanta agresividad Enminchada Pero esto que es Pero me gusta Me gusta Pues bueno 1-0 Que consigue Sacar Emos Legends Respecto a RQ Hoshi Pero esto se puede alargar Vamos a ir Al game Número 2 ¿Estáis listos? Vamos a ello Y... Bueno chicos Pasamos por aquí Al game Número 2 Entre Emos Legends Y RRQ Hoshi El clásico De los clásicos Así que bueno chicos Volvemos Volvemos por aquí Con... Toda la talla Ojito Lolita Que acabo de ver Y Melissa Para Emos Legends Vaya, vaya, vaya Lo tienen claro Bueno Nada más También van a jugar Con un Martis Para... Para aquí el compañero Taz Que también se le da De putísima madre Y bueno Vamos a ver Cuál es el último pick Por cierto Van a llevar A una Edith Van a llevar también A una Lunox Y vamos a ver Cuál es el último El último La última pieza Del conjunto Vamos a ver Qué nos traen por aquí Y Ojito Termina siendo Otra vez Un Vaxia Para Albert Bueno Pues la tienen que tener La tienen que tener La tienen que tener Muy, muy clara Para haber hecho eso La verdad Bueno Eh... Vamos a ver Qué nos traen Por aquí De momento Aquí tenemos a todos Bueno mira Veis ahí La entrada Chicos, chicos Por favor Relájense Bueno mira, mira, mira Hay alguien ahí meditando Tenemos ahí alguien meditando Y todo, ¿no? Bueno Vamos a ver Comienza el partido Chicos Comienza el game Número 2 Que va a enfrentar A los equipos De Evo's Legends Y de RQ Hoshi Y va a ganar Mi equipito Y vamos a ganar Además con un 2 a 0 Acordad de lo que os digo Vamos a ganar Con un 2 a 0 Clarísimo Pues bueno Vamos a ver Eh... Van a comenzar aquí Las introducciones Todo perfecto Vale, no hay ningún error Como hace poco Hubo algún error En la intro Pero bueno No pasa nada Comienza La partida definitiva El derbi Bueno, el derbi no Es el clásico El derbi es Onik Contra RQ Hoshi Comienza El clásico De los clásicos Hiyume Que va a estar por aquí Colocado Listo para salir Le pegan toda la cara A Rainbow Uff Rainbow también con Lunox Es peligroso Eh... Es muy peligroso Es muy, muy peligroso Eso, ¿no? Pero bueno Bean que va a salir Esta vez con una cadita También muy peligrosa Eh... Lemon que va a jugar Una vez más Con la Edith Que al menos la Edith Buenos resultados Le dio En uno de sus En su partido Contra Onik Si no mal recuerdo Le dio buenos resultados Pero el equipo El equipo no fue capaz De tirar hacia Hacia delante Vamos a ver Hiyume que hay Intenta de las suyas Vamos a ver Se mete con todo A fuego Dreams Le pegan toda la cabeza Mete el escudo Por si acaso Y le golpea de nuevo En toda la cara A Rainbow Bien Se van a regenerar Un poquito de vida El Skatel Termina siendo Para Tash Albert está haciendo Jungla paralela Empieza a robarle Eh... Hostia Lemon, 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 Lemon Intenta pararlo Psychos, Psychos Que se lo puede terminar Llevando Va, le va a coger la pompita Quiere arrastrarse Quiere arrastrarse A fuego por Lemon Ojito Que a lo mejor Le ha empujado mal Puede ser, no Primera sangre Para el equipo de Reku Hoshi Lemon le termina dando Un auténtico baile Y termina Llevándose su cadáver Bueno Se lo termina llevando Más bien Albert Pero bueno Brans Que va a jugar Con una Melisa Que creo que es la primera vez Que vemos jugar a Brans Con Melisa Y además Con la skin De Novara De Jujutsu Kaisen Primera vez que le vamos a ver Jugar con Con la Melisa durísima Por cierto Seguro que ahora nos meten La publicidad de Jujutsu Kaisen Que os jugáis Me juego El huevo izquierdo Seguro 100% Bueno Vamos a ver Bing Que le pega por aquí Un pim pim pam pam Pum pum Van trartás Eh... Saca la tortuga Se la coloca Lemon, 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 Lemon Lemon, Lemon Ojito Espérate Le mete hacia atrás Ahí El knock up Es muy bueno Por parte de la cadena Termina matando a Tashi Que puede hacer nada Psychos entra por la espalda Lemon que está pegando putados Con ese adiv Se puede morir Se termina muriendo Malos de Drips Psychos termina sacando La kill por el lateral Albert tiene que correr No le funciona demasiado bien La jugada Se termina sacando Termina robando la tortuga Al ver que hay Al ver Al ver Al ver Al ver retribución Pocha Al ver Lo retribución Y encima Drips termina sacando la kill Sobre Skylar Con la Lolita Dios del amor hermoso Esa Lolita Pega duro Como padrastro ebrio En nochebuena Y Pues bueno A ver Aquí se debería de morir Se debería Se debería de morir No 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 Saca el escudo Aguanta Drips Aguanta Drips Aguanta Drips Atrás Drips Atrás Se salva Drips Vamos Se termina salvando Drips Contra todo pronóstico Dios Lo que han jugado Brans y Drips En esta jugada Se nota que los dos Vienen de Bigetron Alpha Los dos vienen del mismo equipo Se conocen muy bien Llevan mucho tiempo jugando juntos Y La han hecho perfectamente Milimétrica Esa jugada De escape Bien Pues cuatro dos para Evo's Legend Dos mil de oro que va a llevar arriba Bueno espérate Aquí Las predicciones Venga Venga Algunos que han saltado del barco Algunos saltando aquí del barco Pero no Yo solamente confío En el de abajo de la derecha del todo En Mirko Brans se puede morir a manos de Skylar Se va a terminar muriendo Yo A mi el único Para mi el único Que vale la predicción De lo que diga Es Mirko Que es el que está abajo A la derecha del todo Que Pilota muchísimo O sea maneja mucho Mucho de Mobile Legends O sea Maneja muchísimo Y Se nota que el chaval sabe Así que yo confío en Mirko Que ha apostado Por Evo's Legends Y Y la va a dar La va a dar Bueno De momento Rainbow No está tan duro Como la partida anterior A Bin se lo lía Mirko Como sabía que estaba Bin ahí Espérate Tira la ultimate Bin forzado Tira la ultimate Le copia la ultimate Cuidado uno Y termina Hiyume Matando a Bin Sin ningún problema Esta es muy buena Para Evo's Y seguir ampliando la ventaja Dreams Que se quiere colocar aquí detrás Bueno Le ha visto Skylar Se le ha visto Skylar Le ha visto Skylar Pero vaya Lo único que va a hacer es Ganarle algo de tiempo Le va a pegar Le mete la primera La segunda Le estampan toda la cara Skylar que se tiene que meter Con la ultimate Para limpiar Si no está Bastante jodido Se vuelve a echar atrás Y bueno Skylar Ha sabido jugar muy bien Esa situación TAS Que ojito Me entra y perfectamente Matas ahí con la rima Espérate que le termine Sacando la tortuga Albert no da ni una tortuga Albert el malo Retribuciones pochas Termina perdiendo Otra tortuga Lemo que termina muerto Y ahora mismo RRQ Hoshike Tiene que estar cantándole Las 40 a Albert Ahora mismo Tienen que estar cantándole Las 40 a Albert Ayayayayay Albert Retribuciones pochas Me recuerda Sus primeros partidos Con el RRQ Hoshi Que muchos de vosotros También recordaréis En los cuales Albert Era muy criticado Incluso yo lo criticaba Porque las retribuciones No las daba Y ojito Que estamos volviendo A tener Una vez más Albert Retribuciones pochas En acción Pues bueno Para mi perfecto Mejor todavía Para mi equipito Evos Así que pues Tú sigue Siga ahí a tope Siga a tope Albert Sigue con eso Para mi equipito Mejor Si siguen fallando Las retribuciones Pues bueno 3.300 Que le sacan Ahora mismo Sin ningún problema Evos A RRQ Hoshi De oro De momento No han tumbado Ninguna torre Pero de momento Esto pinta muy bien Para los Tigres Blancos Pinta muy bien Para mi equipito Que ya le saca 4 kills En el marcador Brans va a abusar Mucho De Skylar A este ritmo Si sigue así Se acaba de pillar La cazadora de demonios Así que Ahora si que va a ser Un espectáculo Porque le va a hacer Muchísimo daño Deja la torre Bastante tocada Se echa atrás Brans Va a aparecer Albert Le quiere cazar Quiere cazar a Brans Pero aparece Dreams Le cubre Y pues Si le quieres pegar A Dream Hostia no Espérate Aparece Bean Por la espalda Le van a golpear Con toda la ultimate No No consigue sacar nada No golpea esa ultimate Pero espérate Que aparece Hiyume Que quiere buscar La cabeza de Rainbow Que se puede morir Termina Tirando todo El flicker El modo luz De la ultimate Y todo 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 Lo termina tirando En Rekujoshi Se gastan muchos recursos Antes de Ojo Ojo Bean Que se muere A manos de Hiyume Podría ser Ojo Termina siendo kill Finalmente para Hiyume Aunque es que Haga reaccionado Muy rápidamente Lo suficiente Para bajarle la vida Hiyume Que sacaba la kill Sin ningún problema Con esa Valentina Espectacular Copiándole Los modos Perfectos A Rainbow Con esa Lunox Y bueno Psychots Que le está metiendo Mucha presión Psychots le mete Mucha presión Al ver Al ver Al ver Al ver Termina siendo Para quien Para quien Para quien Para TAS Al ver Retribuciones pochas Al ver Retribuciones pochas Ese A Se termina muriendo A manos de Dreams Y esto Que está pintando Tremendamente bien Para mi Yvito Para Evo Legends Pinta demasiado bien No me lo puedo creer Va a ser un 2 a 0 Contundente Como yo decía Que tenía que ser Como yo quería Que fuera Y de momento Está saliendo Todo a pedir de boca Casi 6.000 arriba 5 kills Que le saca El conjunto De los Tigres Blancos A RRQ Hoshi Y esto Que me está Encantando De ver Después de tanto Tiempo Evo Ganando De manera Sólida A RRQ Hoshi No me lo puedo Ni creer Vamos a ver Entra con todo Perfecto Vamos Golpea Brand 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 Desde la retaguardia Que se mete En Psycho Psycho Se sacrifica Para sacar la kill Sobre el enemigo Termina cayendo Lemus De buenísima La última parte De Drift Termina cayendo Remus Solamente queda Skylar Que se tiene que meter En base Bin Que lo único que puede hacer Es pasearse por debajo De la torre No va a poder salir De ahí Sabe perfectamente Que si le pone el escudo Delante No va a tener Escapatoria Bin Hiyube Que le va a perseguir Sabe que tiene que tener Cuidado Pero mira Lo que le pega Mira lo que le pega Bin Lo que le ha quitado Con un solo movimiento Taz Que aprovecha Para sacarle La tier 2 Y finalmente No saca la kill Sobre Bin No le conviene Puede arriesgarse Demasiado Hiyume A perder un shutdown De manera estúpida Si le mete un combo Bin Más rápido Y pues no lo va a hacer Brans Que acaba de pillar El bastón dorado Así que ahora va a pegar Durísimo Va a pegar Unas manoplas Espectaculares Mirad Ahí tenéis La promoción De Jutsu Kaisen Que lo estaba diciendo La van a tirar La van a poner En algún momento Novara Que está pegando Durísimo Está exorcizando A cada hostia Que da 12 a 5 De momento A favor De Evo's Legend Que está sacando Casi mil de oro De media por minuto Lo cual Me gusta Me encanta verlo Y vamos a ver Bueno Cristal sagrado Que se acaba de pillar Hiyume Así que a partir de ahora El escalado de daño mágico Va a ser Bastante Bastante guay Va a estar este Este escalado ¿No? Bueno Hiyume Que le copia ahí A La ultimate A la cadita Le va Va a intentar hacer Un probablemente Un hard engage Con la misma Task Que se va a hacer El Lord Sin ningún problema Sabá perfectamente Que Reku Hoshi Esto Pues no lo puede Responder Ni para atrás Vamos a ver Termina siendo Lord Efectivamente Para el equipo De Evo's Legends Dreams Que se va a pillar Apenas ahora La dominancia Y vamos a ver Y vamos a ver Voy a intentar terminar Golpea la torre Intentar limpiar Lo más rápidamente Y han perdido Y han perdido Y han perdido casi 2000 de oro De golpe Han perdido Casi 2000 De oro De golpe Evo's Simplemente Por el shutdown Lo digo muchas veces Chicos Cuidado Cuando vais Muy tochos Cuando vais Con muchas kills Encima Cuidado Que vosotros mismos Podéis llegar a ser La clave De la propia derrota Si morís Cedéis Demasiado oro En shutdown Y creedme Que cuenta muchísimo Y aquí se parten Las remontadas De una tontería Como esta Es de las que Te terminan De las que te terminan Remontando Por esas tonterías ¿No? Pues bueno Nada más Dreams Que se coloca En el lateral Psychots Que va a intentar Acosar Este Lord Si que lo va a intentar Pelear Si o si o si R Rekujoshi Saben perfectamente Que es la única opción Que tienen O eso O espera que Tiene que el Lord mejorado Y esperar tu fin Vamos a ver Taz se quiere meter Con todo Deja el Lord aparte Al final no va a haber pelea Psychots recibe muchos golpes Psychots que se puede morir Y como se llega a morir Psychots ahí Es una liada Bean está listo Para meterse Muchísimo cuidado Dreams está en la retaguardia Van a intentar pillar a Taz Taz se tiene que salir Ojito La cazada Podría ser buena Por parte de Dreams Bean se intenta meter con todo Puede explotar en toda la cara Taz No consigue matarlo Rembos intenta meter A fin y quitar Matan a Taz Pero da igual Porque entra Bran Bran, Bran, Bran y Hiyume Empiezan a meter Todo el daño del equipo Taz y Hiyai Taz que se nos moría Pero da igual Porque aparecía Bran Para meter el pechito Absolutamente Y esto que va a ser Lord Para el equipo De Evo's Legend Ban Que una vez más Su posicionamiento Es clave Para salvar Al equipo Y esto que termina Siendo positivo Para el equipo De Evo's Legends Que recupera oro y además El lore mejorado que si va A poder pelear Taz Pues bueno Mirad aquí la jugada, era buena la entrada De Beam, claro, le pega Taz, le mete La ultimate, luego ya entraba el resto, entraba Rainbow para matar a Taz, le pegaba la bola Pero luego entraba por el lateral Brans Y decía, venga, hasta luego chavales Beam lo explotaba perfectamente Hiyube y nada Dios, si es que De verdad, Brans, Brans Es uno de los mejores Fichajes y de los que más contento estoy De los que más contento estoy Por parte de Emos Legends en muchísimo tiempo Ha sido un absoluto acierto fichar a Brans De Biggedron Alpha, sinceramente Pues bueno, comienzan A reventar la base de Rekujoshi Le parten la última torre que les Quedaba, la torre inhibidor de la línea de bot Saikot sufriendo mucho Joder, Saikot se ha sufrido mucho y tanto que se ha Sufrido tanto, pues bueno Vamos a ver Dreams, que va a seguir intentando hacer Más de las suyas Que Dreams parece que no Pero Dreams hace mucho Tío, Dreams de verdad Hace muchísimo Dreams hace un montón Hace una barbaridad Absoluta Eh... Las cazadas Los escudos Todo, todo, todo Dreams hace muchísimas cosas Que parece que no Pero si, las hace Las hace Bueno Brans Eh... Que se va a pillar por aquí Tranquilamente Su Atenea Le va a meter las pinzas Quiere meterle un poco de cabra A Rainbow Quizás Intentar buscar Iniciar alguna pelea En medio ahí Que llegue el resto de Emos Y pasen la escoba Que llevan ventaja Al fin y al cabo Bueno Eh... Minuto número 15 16 kills A favor de Emos Que poca broma Hasta hace nada Llevamos una media De una kill por minuto Para Emos Legends Mi equipito Y bueno Y Hiyume Que por cierto Esta partida Está jugando De una manera Absolutamente Implacable Estamos viendo A un Hiyume La verdad Que no me esperaba ver O sea Hiyume Si me gustaba Me parecía ok Eh... Pero poco a poco Hiyume Se me está semejando A famosas Figuras Como Oura Eh... Como lo fue Rainbow En su tiempo Con la fascia Aunque ahora está Un poco más tal Aunque bueno En la anterior partida Ha demostrado mucho Con la fascia Rainbow Que sigue estando Sigue siendo una leyenda Y sigue dando mucho Y sigue dando mucho juego ¿No? Pero bueno Hiyume poco a poco Lo estoy viendo Como que se está metiendo En ese Se está metiendo En ese En ese camino De terminar Constituyéndose Como una leyenda Como 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 Oura Luminier En la En el equipo De Emos Legends Etcétera ¿No? Pues bueno Nada más Vamos a ver Tass Que se va a terminar Metiendo por aquí En medio En el arbusto Eh... Pinsada Que pega por ahí Va a aparecer El Lord mejorado Este sí que sí Sabe perfectamente A Reku Hoshi Que o lo pelea O lo pelea No te queda de otra Este lo tienes que Este sí o sí o sí Lo tienes que pelear Si no ya sabes Que es derrota segura No tienes torretas Inhibidor Y esto pues sabes Que lo vas a perder No tienes de otra Bueno Ojito Quieren cazar A Lemon Le dejan a la mitad De vida Eso sí Cuidado Skylar Se coloca el mono Detrás Para meterse Ojo Ojo Que se quiere meter Delante Se mete Skylar Ahí A fuego A meter un poco De tiros Ojito Vin Termina siendo explotado Por Heiyu En el lateral Aparece por la espalda Psychos Para intentar Meterles Eh... Un poquito De cabra Y esto sí Va a ser Lord Evidentemente Para el equipo De Emos Legends Vin está muerto Reku sabe que no puede Responder un 4 Contra 5 Eso es directamente La derrota Y... Dios Skylar Que rápido Ha estado Heiyu Tirando Ese modo luz De la propia Lunox Para evitar Que le pudiera Eh... Le pudiera finiquitar Además A ver No lleva shutdown Encima Heiyu No lleva shutdown Pero casi Pero casi Pero igualmente Es importante De que esté ahí Y aunque no sea así Igualmente lo único Que le va a quitar Es la inmortalidad Pero bueno Es importante Si puedes conservar recursos Para finiquitar una partida Pues los conservas Joder Bueno vamos a ver Llega la recta final De la partida Pues Legends podría finiquitar Aquí meter el 2-0 Después de tanto tiempo Siendo Estando tan por detrás De Reku Hoshi Por fin Emos Vuelve a reconducirse En la caverna de la victoria Vamos a ver Si puede reventar por aquí A Remo Que tiene la cachiporra Para evitar morirse Vamos a ver Entra con todos Skylar Vamos Remo Termina muerto Menos de Brans Le mete toda la metralleta Dreams que se mete por delante Muere Pero Hiyu También termina muriendo Doble kill para Brans Termina muriendo Saikos que pierde la inmortalidad Pero va a volver ahora en breves Limpia todo Skylar Con ese Claudio Brans Que termina golpeando Con ese muñequito De Voodoo Deja dos jugadores Totalmente fuera Pero no es suficiente Para finiquitar RRQ Hoshi Consigue defender Sin ningún problema Debajo de Nexo Y nos veremos En el próximo Lord Porque no va a ser Tan sencillo Yo sabía que no iba a ser Tan sencillo Como esto Y Vamos a irnos A un Cuarto Lord Llevamos A ver Dejame ver Si Iríamos al cuarto Lord Efectivamente Vamos al cuarto Lord Vamos al séptimo Objetivo neutral Dios No se como le ha costado Osea le ha costado Una autentica barbaridad Creo que hemos No Eh Ha enfocado De la mejor De las maneras Probablemente Eh Esto No lo han enfocado De la mejor De las opciones Que podían haber tomado Tal vez Pero No lo sé En fin Vamos a ver Ojito de la cazada Sobre Albert Que podría ser Muy 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 importante Ya estamos En un minuto Muy avanzado Y esto Esta muerte de Albert Va a costarle mucho Tira la cachiporra Se mete por detrás BIM Va a intentar ganar tiempo Mata a Brans Y mata a Brans Es un problema Es un problemón Se va a morir BIM También Exacto Doble kill Para Evos Pero Brans Está muerto Brans está muerto Brans está muerto Cuidado Cuidado Evos Cuidado Evos Que Brans Está muerto Cuidado Evos Que Brans Está muerto Cuidado Evos Que Brans Está muerto Lemon Lemon Que puede morir Lemon Que muere Y esto Si que si Esto es un 4 Contra 2 Y ahora si que si Evos puede intentarlo Por favor Conseguid que la muerte De Brans No haya sido en vano Tira la ultima Y de Skylar Va a poder limpiar Nah Limpia sin problemas Ojo que mata A Psychos No Es problema Es problema Es problema Y Remo No se muere Remo Vale por fin Remo se muere Hiyume se muere También a manos de Skylar Y mucho problema Ahora si que hay problema Ahora si que hay problema Skylar se coloca Con un 2 a 1 Ahora si que tenemos problema Ahora si que tenemos problema Hiyume se muere Hiyume se muere Cediendo shutdown Además Uff Ahora si que tenemos problema Y Skylar va Infladísimo Skylar va Infladísimo La distancia de oro Se reduce Por parte de Evos A 3,7 De id Que si 10.000 De ventaja A irse a 3,6 3,7 Puff A ver si Tienes todas las probabilidades De ganar todavía Evos Tienes todavía Todas las torres Pero es que esto es muy complicado Brans no puede volver a morir De esa manera Como acabamos de ver Tiraba la ultimate por ahí Bean se acaba de gastar La ultimate Brans que va a meter cabra detrás Task que se tiene que echar atrás Vamos a ver como enfocan esto La ultimate por parte de Dreams Que termina cazando por ahí A Bean con todo Poder matarlo No La entrada de Brans Podría no haber sido la mejor Se tiene que echar atrás Le van a buscar todo Se puede morir Blanc Tiene la inmortalidad Pero no termina muriendo Skylar Así que es un problemazo Puede hacer la remontada Bueno Sácalo aquí Sobre Skylar Es buena Matan a Lemon También en el último segundo Y esto ya sí que es bueno Bueno Del parabueno Consiguen matar a Skylar Que era lo que a mi Más me preocupaba Consiguen matar a Skylar Que era lo que a mi A mi me estaba preocupando El posicionamiento de Brans Todo el equipo de RQ Echándose encima Yo decía Si matan a Brans Y Skylar sale Indemne de esta escalamuza Esto es un problemazo Para Evos Porque van a tener A ese monstruo Delante Pegándole tiros Y no vas a tener A Brans Para poder Digamos Devolver esa cantidad De daño abrumadora También el problema Número dos Que tenemos Es que Evos Ha perdido Toda la ventaja No lo que tenía Por los shutdowns Matan a Brans Y por eso os decía Siempre chicos Si lleváis ventaja Una de las principales Cosas que os hacen Perder las partidas Es que cedéis Los shutdowns De una manera Espectacular Y terminan esto Y de hecho Ahora mismo Evos Ha pasado de tener Una ventaja De 10.000 de oro A tener Una ventaja De absolutamente Cero De absolutamente Cero Hiyume Que se va a pillar La varita brillante Va a buscar Algo más de daño Algo más de quemadura Y bueno Taz tiene la inmortalidad Hiyume inmortalidad Dreams inmortalidad Brans no la va a poder Tener ya Hostia Cuidado Espérate Se tienen que meter Con todo Tienen que ir a por el Lord Tienen que ir a por el Lord Tienen que ir a por el Lord Skylar les va a sacar Todo arriba Dreams acaba de gastar La ultima y no ha golpeado A nadie Esto es un problema Me preocupa Vince intenta meter A por Brans Se mete en la espalda Vamos a ver Brans Si consigo aguantar Tiene que matar a Vin Como sea No 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 puede ser No puede ser Y ojito que tenemos pelea Tenemos pelea Tenemos pelea Tenemos pelea Hay pelea Hay pelea En las bancas Hay pelea en las bancas O eso es lo que me ha parecido No me lo puedo creer No tío No puede ser No puede ser Backdoor de Skylar No puede ser Tío No puede ser No puede ser La puta madre No teníamos ya 10.000 de oro Las inhibidores La puta madre Joder Me siento peor Que si el Barça Hubiera empatado En el 90 Joder Pues nada chicos Nos vamos a la prórroga Desempate en el tercer game ¿Estáis listos? ¿Queréis sangre? Vamos a ello Y bueno chicos Pasamos por aquí al game Número 3 Entre Evo's Legends Y el de RQ Hoshi Que por desgracia Ha terminado remontando RQ Hoshi Y la verdad Ha sido un palo durísimo Como se ha metido El puto Skylar Tío Por la side lane Y ha terminado arrasando Con todo lo que pillaba Pero bueno En fin Cosas que pasan Y totalmente lícito Ganar de esa manera Ni tanto Que si lo es Pues bueno Ya tenemos las composiciones Al completo El último pick Pues bueno Ya tenemos todas las Todas las Las Variables Bueno las composiciones Que van a jugar Ambos conjuntos Ay Dios mío Venga Evo's Tú puedes Evo's Evo's que tú puedes Pues bueno Mente fría Esta vez Evo's Lo vamos a conseguir Yo confío El clásico Es el clásico Sabemos muy bien Como suelen terminar Estos clásicos Y como suelen ser Suelen ser empates Y suelen decidir A tercer partido Cuando son el mejor De cinco Siempre los clásicos Se suelen ir Al quinto partido Incluso Así que bueno No pasa absolutamente nada Chicos Yo confío Yo confío Primero Hemos conseguido remontar RQ RQ No se ha conseguido Remontar El segundo partido Pero el tercero Va a ser una victoria Contundente Para mis Tigres blancos Pero bueno Vamos a ver Comienza el tercer game Chicos De este clásico De Mobile Legends Comienza El RQ Hoshi Contra Evo's Legends Y pues nada Vamos a ver Rembo va a salir Esta vez jugándose El Faramis Por otro lado Vamos a tener A Taz Una vez más Con el Panda Que tanto le gusta Y que también se le da Y bueno Se le va a hacer De hecho El doble campamento Se lo va a hacer Se lo va a hacer solo Vamos a ver Bueno Rembo ahí Metiéndose a fuego Hiyume Que va a jugar Una Lilia Por cierto Esto ya Me sale un poco más Y bueno El Lemon Que va a sacar A su famoso Terisla Cuidadito Cuidadito con el Terisla De Lemon Eso me da miedo Y Bin Que va a jugar Esta vez Con Con la Lolita Bueno Vamos a ver Bueno Le mete ahí Un manporrazo A Hiyume Este le pega Rembo Y nada Al ver Que se va a sacar Ese Scatter Sin ningún problema A ver Como lo juega Hiyume A ver Si Hiyume Lo juega bien Si consigues Calar con esa Lilia Tengo muchas esperanzas El problema es que como Le metan mucho Hard Focus A Hiyume Como le metan Un Hard Focus A Hiyume La cosa va a estar La cosa va a estar Complicada Bueno Brands Bueno Se van a meter Con todo Bueno Se gasta La ultimitas Es un problema No se si Lo tenían Sus planes Pero No creo Que sea muy Fájate Brands Que le va a golpear Con todo Es que le artira Al otro lado Y se salen Y se salen Por la mini Vamos a ver Vamos a ver Saikos 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 Terminado Atando Y solo Volvándose Al ver Y sacándose La tortuga Ojito Que Lemon Puede caer A continuación Que se lo pillan Dios Del amor Hermoso Que le pasa Al ver Con la retribución Al ver La retribución El botón El botón Mira que yo me alegro Que las pierdas Y tanto que si me alegro Buf Espérate Skylar Aquí que puede dar problemas Y tanto que si me alegro De que las pierda Las retribu Que las pierdas Tío Pero una cosa es que lo pierdas Una cosa es que pierdas La tortuga Contra Contra Taz Que es el jungla enemigo Pero otra cosa es que A A este nivel O sea A nivel 4 O a nivel 3 4 Pierdas Una tortuga Contra Psychots Que es en línea de experiencia O sea No tiene No tiene un Un No sé No tiene suficiente Push Damage Para quitarte Un trozo De cuadrado de vida De la tortuga Es que no puede Literalmente no puede O sea No entiendo como No lo sé No sé O sea Como ha podido robarle la tortuga A Albert No tiene ninguna clase de sentido Pero nada Cero Cero No tiene sentido Lo que acabamos de ver O sea Como Psychots Le consigue No sé O sea Joder Espérate un poco Puedes asegurar Puedes dejar la vida De la tortuga Por debajo Y luego tirar La retribución Pero No sé Está Como Espérate Cazada De Dream Sobrevil Lo echa hacia atrás Para que no pueda escapar Se mete con todo Escalar Para salvarle la vida Le mete Castañazo Psychos Está metiéndole todo Que termina muerto A manos de Taz Les engancha también Rainbow Que intentó salvar Con la última Y del Faramis No es suficiente Y esto que va a terminar Siendo Nada más Y nada menos Que dos kills más Para el equipo De Evo's Legends Para mi equipito Y además Mil de oro arriba Y probablemente La próxima Tortuga Bien Pues Dream Le mete todavía Un poquito más De daño Le mete ahí Un circulito Y bueno Brans va a iniciar Esta Tortuga De hecho Creo que se la planea Hacer el mismo Solo Ahí sin nada Eh Sabe perfectamente Que al verde está arriba Así que Pues bueno Pues me la hago yo Y a volar Y es que Hay las retribuciones Tienen que ir a base Si quieren ir a pelear No Taz va a llegar Y va a Y va a A smitear Va a meter la retrib Bueno Ni falta que le hace Directamente llega Le pega Y dice Mira me guardo la retrib Para el buffo azul Y a volar Bueno Espérate Dreams Que puede enganchar a Bean ¿Puede intentarlo? No No es lo único que ha hecho Ha sido tralear daño Y ya está Brans Que tiene que tener cuidado Tiene la mitad de vida A ver si tienes el escudo De la tortuga Pero tienes mitad de vida Compañero Y Skylar Te puede hacer daño Aunque No hace tanto daño A estos niveles No hace tanto daño A estos niveles Eh Eh Cloud Pero te puede hacer Daño No voy a tirar la última De ahí Para ver si estaba Metido en el bush Ve que no está Metido en el bush Ahora si tiene visión Ahí por los minions Y sabe perfectamente Donde está Vamos a ver Eh Tass está metido ahí Perfectamente en ese bush Vigilando un poquito Lo que hacen en la botlane Lemon que apenas Acaba de pillar El H sangrenta Que Lemon de momento No ha muerto Nada de nada Eh Termina siendo para quien Albert Pero que Ah vale 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 Albert no tenía No tenía la retribución No tenía retribución Vale Ya me encaja más No tenía retribución Yo iba a decir Albert Tú que te quitan Ya está el scatel Esto que es Pero de verdad No sé que le pasa Albert Mira que yo me alegro Que falla retribuciones Pero no sé que le pasa Albert Me No sé Está de di corto Para llegar a las retribuciones No lo sé Pero es que No es normal Que no haya ganado Creo que Ninguno de los objetivos Neutrales A 50 A 50 O teniendo a Taz Delante Creo que no ha ganado Nada Pero es que ya No es con Taz Es que ya Perder objetivos Como la tortuga Contra Contra Psychots No sé No sé No sé Yo creo que Albert Tiene algún problema O sea me está recordando Albert Que entró a RRQ Que le pasaba lo mismo Que las retribuciones No las clavaba Se le escapaban Las retribuciones ¿Os acordáis Desde Albert Bueno los que sois antiguos Aquí en el canal Pues si os acordaréis De Albert Que al principio Yo criticaba mucho a Albert Diciendo joder tal Es muy bueno Pero es que Era muy bueno con Link Cuando Era apenas cuando salió El Link Al poco tiempo Y yo decía Si es muy bueno el chaval Con los asesinos Pero es que Luego las retribuciones Las fallaba muchísimo Las fallaba muchísimo Pues bueno Vamos a ver Ojitos Psychos Que se mete con todo Por Rainbow De fuerza A tener que tirar la última Y para no morirse Ojito Doble Stunt Que termina pegando Buenísimo También sobre el limón Termina siendo Ojito Albert me caña la boca Termina sacando Esta tortuga Pero vamos a ver Si la Es que ahora Termina siendo Para el equipo de un Legend Leemos Se mete con todo Consigue aguantar muchísimo Mete mucho daño Y también Mucho sustain Que tiene Albert Que se va a meter Hacia adelante El ojito Que le acaba de enganchar Pero Driss Mete También Molobit También mete la última Y termina salvando Finalmente a Brass De hecho Ojito doble kill Para Albert Se colocan detrás Cuidadito Psychos Que puede buscar La kill sobre Albert Le hace mucho daño Pero no suficiente Para matarlo Le intenta meter El flicker Con la primera A ver si lo consigue matar No se tienen que echar atrás Se va a salvar Bean Y ojito que RRQ Hoshi Acaba de pegar Un puñetazo Encima de la mesa Y Albert Ha ganado esta vez Si que si La retribución Joder Yo para que digo nada Acabo de meterle Mufa a mi propio equipo Mira que lo estaba diciendo Joder Albert Haga las retribuciones Pues nada Justo me calla la boca Y gana la retribución Así que Y encima perdemos Dos torres Me cago en mi puta vida ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo No lo entiendo Fucking Albert Te odio Bueno Nada más Hiyume se pilla la vareta De la reina de hielo Lo cual le va a venir muy bien Para las retribuciones Joder tanto que se va a venir bien Es un ítem core De hecho muy core Y muy importante Ojito Pueden pillar a Bin Pueden pillar a Bin Pueden pillar a Bin Aparece Skylar No Aparece Skylar Y ya olvídate Bueno Nada más Yo confío en el escalado de Hiyume El escalado de Hiyume Puede llegar a ser Puede llegar a ser mortal Yo confío en el escalado de Hiyume Bueno se tira atrás Para evitar No sé Alguna cazada O algo visto Y de hecho Mira me tiro atrás De tal forma No sé Creo que el cooldown Lo tiene bastante escaso A estas alturas Así que no creo Que debería de tener Debería de tener problemas Y bueno Hiyume que puede hacerlo bien Se mete atrás Vale Lo evita todo el daño Y nada Pues bueno Aparece el primer lord Aparece el primer lord En la partida Uy Leñazo Que le ha caído Lemon Aunque Lemon Lo que pasa es que tiene un Tiene un sustain De la puta madre Con ese Con ese Terisla De momento va 0-0-0 Psychots Que se mete delante Le mete el pecho Vale Le van a reiniciar el lord No les interesa Ojito Brans Acaba de sacar torre Le van a ganar tiempo a Brans Para que consiga acumular De momento Brans va 1-2 Por otro lado tenemos a Skylar Que va 0-0-3 Pero en fin Al cabo Skylar pues Tal y como lo que juegas Que es un cloud Que tienes que escalar muchísimo Y Con los emblemas que juegas Evidentemente al Al cloud Evidentemente Hostia Ha tenido que tirar flicker Porque si no le mataba Muy bien visto Por parte de Albert Eh Meterte ahí para Forzar la Hiyume El flicker Porque si no sabe perfectamente Que le mataba Bueno Van ahora si que si Quieren iniciar Ojito Quieren pillar a Dreams No lo consigue Lemon con esa ultimate Pero ya no la tiene Para volver a iniciar Ahora Psychos Es el que quiere iniciar Obliga a tirar la ultimate A Rembo Con ese Espérate Que pueden matar a Rembo Que viene matando a Rembo Es que hay alguien que intenta hacer mucho daño Pero no lo consigue Brans a punto de matar A Bins Puede matar a Bins Puede matar también a Skylar Se muere Bins Emus Legends Termina ganando la escaramuza Un asesinato Que consigue Y el resto del equipo Lo deja tremendamente tocado Y va a ser Lord para el equipo De Emus Legends Que vuelve a remontar La ventaja Mi equipito Se vuelve a poner por delante Tasselgoat Que parecía que no hacía nada Pero por el lateral Estaba haciendo Su batalla Por su lado Psychos Que sabía que después De la ultimate Del lemon Al Un poco al aire Si Tenía que entrar Además consigue sacar Mi equipito Una torre 2000 de oro Ahora Emus por encima Gana la escaramuza En esta zona Del Lord Conseguían eliminar a Bins Que es una de las cosas Más importantes Esa lita La tienen que dejar Muy por detrás La ultimate Que se la meta Drift Se escapa de ahí Fácilmente Skylar Que mete un poquito El pecho Pero nada que puede hacer Ojito Que Hiyume Puede intentarlo Puede intentarlo Si tiene la ultimate Puede intentarlo Hasta el final Vamos Hiyume Consigue la kill Porque el lemon No puede moverse Por las ralentizaciones De la varita De la reina de hielo Además ahora Hiyume va a pillar La varita brillante Con la que va a ser Un auténtico incordio Va a meter Una presión Espectacular Y hemos Que ojito Que lo mismo Mira con ganas A ese nexo En esta jugada No tienen a lemon Para hacer El hard engage Así que van a tener Que aguantar En solitario Hiyume Que mete un poquito De cabra Con las bolitas Va a explotar Esta torre No le hemos Insuficiente Al ver se mete Demasiado el pecho Termina cayendo El lord Y esto Que va a ser Muy bueno Para Emos 4000 de oro Por encima Y Hiyume Que va a ser Un auténtico Incordio Va a ser Un auténtico Dolor de cabeza Monumental Con esas bolitas Con esas real Eventizaciones Y esto Que es el doble De kills De Emos Legends Sobre el equipo De RRQ Hoshi Al minuto 11 Bien Lemon se pilla La armadura afilada Para Brands Evidentemente Es para Para lo que te la pillas No para otra cosa Aunque eso si De lo que no se va a poder salvar Desde luego Bueno se pilla la radianza Por ahí Bien Pero de lo que no se va a poder salvar Es desde luego De las bolitas De Hiyume Que Lo estaba diciendo antes Cuando Hiyume iba a 0-1 Digo yo Cuidado con Hiyume Que acaba de pillar la varita De la reina de hielo Y Si consigue escalar Que ya lo ha conseguido Y consigue el segundo core Que es la varita brillante Con este set De dos ítems Hiyume es un asco O sea Por donde pisas Te ralentiza Te mata Porque madura Un auténtico incordio Absoluto ¿No? Y lo decía El escalado de Hiyume Es muy peligroso Super peligroso El escalado de Hiyume Es una auténtica locura Bueno Dreams Jugando alrededor de Brands Constantemente La verdad es muy buena La estrategia Eh Se echa hacia detrás Pim pim pam pam Pum pum Bocadillo de atún Y Skylar Que va a limpiar Como medianamente puede Bien Que se va a colocar Aquí en medio Bueno bueno Hiyume Que mira lo que hace Mira lo que hace Hiyume Le consigue evitar La ultima de Alemon En ese lanzamiento Y además consigue Que no le pille Saikos Le mete un vaqueito En toda la cara Eh Brands Que va a hacer lo propio De hecho le está Le está haciendo sombra Dreams a Brands Constantemente Lo cual veo de putísima madre Le está haciendo shadow Por todo el mapa Bueno esto ya Pues bueno En algún vídeo Os hablaré de como se Aplica esto De como se aplica Hacer shadow Pero bueno En algún vídeo os explicaré Como se hace sombra Como se hace shadow A Como se hace shadow Al carry del equipo O al hiper carry O a lo que quieras Vale pero En algún vídeo os explicaré Como se hace shadow Desde la posición de Roan Bueno vamos a ver Se mete con todo Lemon es muy buena La entrada de Lemon Taz que tiene que ver Si ha forzado a tirar La última Y tiene que tirar todos atrás Es muy mala Espérate Termina sacando Hiyume la kill Pero Brands Se termina muriendo Vamos a ver Taz termina sacando El Lord Buenísima Rainbow se muere También se muere Dreams Se mueren ambos Roan Vamos a ver Taz tiene que escapar De la jugada Saikos que de momento aguanta Taz que es un muro Puede aguantar Hiyume se muere Shutdown para Skylar Problemas para Evo Saikos que va a tener que aguantar Le pega el leñazo A Lemon Lo va a intentar matar Saikos que lo intenta matar Le fuerza a tirar La última y da a Lemon Pero el Lord mejorado Va a evitar Que RRQ Pueda mirar Alguna de las torres Del equipo de Evo's Legends Dios Madre mía Taz de lo que nos acaba De salvar Madre mía Taz de lo que nos acaba De salvar La última y de Lemon Ha sido Una puta locura La última y de Lemon Ha sido Una jodida Locura La verdad Si Son nuestros enemigos Son nuestros rivales Pero No puedo negar Que la última y de Lemon Ha sido De las mejores que he visto Sinceramente La última y de Lemon Ha sido Sin duda alguna De las mejores que he visto Pero sin duda Alguna De las mejores Es que ha pillado A todo el equipo De Evo's Luego ha entrado El Faramis Por la espalda Con una ultimate Perfecta Para evitar Cualquier tipo de muerte Por el burst damage De Evo's Con Brands Y con Hiyume Lo han hecho Fenomenal Sinceramente Lo han hecho genial Y Y bueno La verdad Se la han ganado Se la han ganado Se la han ganado La verdad Las cosas como son ¿No? Así que bueno Ehhh Vamos a ver Si Evo's Por favor Evo's Por favor No me hagas esto Llevamos la ventaja Llevamos todo Menos mal que tenemos A Taz ahí Que es un seguro Absoluto Con las retribuciones Taz es una auténtica Locura con las retribuciones Vamos a ver Trin, 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 Trin Acaba de pillar a Rainbow Que puede ser muy buena No Lo consiguen pillar A punto Le llega a pillar A Brans Lo puede matar Fuerza a Rainbow A tener que tirar La ultimate Psykots Que se mete Ahí solo Se debería de morir Psykots Parece ser Si Se termina muriendo Psykots A mano de Albert Ojito lanzada Que es muy buena Por parte de Bird Vamos a ver Taz se mete Para intentar Se va al compañero Brans Se puede morir Hiyume No No te mueras Hiyume No, 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 no Por favor No, por favor Esto no Esto no Van a intentar cerrar Van a intentar cerrar Brans Se ha muerto Y sin Brans Esto está muy complicado Puede cerrar ahora mismo RRQ puede cerrar ahora mismo RRQ puede intentar cerrar O al menos dejar Muy jodida a Evos Vamos a ver Por favor Limpia Limpia Hiyume Por tu madre Limpia Hiyume Lo que puedas Dios Finalmente no les da timing No tienen timing Para cerrar Pero claro Lo que si tienen es timing Para hacer este lore mejorado Lo que si tienen es timing Para hacer este lore mejorado Ay Dios mío De verdad Me vais a matar De un infarto Tío Me vais a matar De un infarto De verdad Me van a matar De un infarto Dios Pues bueno Ahora RQ Hoshi es la que lleva la ventaja Van a venir corriendo Todos los jugadores de Evos Dreams que se puede morir Igualmente tiene la inmortalidad Termina muriéndose Pierde la inmortalidad Taz se mete aquí entre medias No sé si es la mejor de las opciones Beam mete la ultimita al aire Ahora puede ser buena Para meter la contrarrespuesta Hiyume Que va a intentar pegar Ahí con esa Lilia Todo lo que pueda Psychoth tiene que echarse atrás Pierde muchísima vida Este lore Yo creo que no debería De responderlo Evos No debería De responderlo Evos Están en muy mal posicionamiento No tienes ahora mismo Nada Las waves te van llegando Tienes que limpiarlas No Esto es malo 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 Es mala No os metáis Chicos No os suicidéis Dejad a ese lore Y lo protegemos en base Dejad a ese lore Y lo protegemos con Hiyume en base Vale bien 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 Bueno RRQ Hoshi consigue remontar A mi equipito RRQ Hoshi consigue remontar A Evos Legends Toda la ventaja Que llevaba Consigue hacer la remontada De la remontada Uff De verdad Necesito agua para Asimilar todo esto Pues bueno Hiyume se va a dejar Todas las bolitas Aquí para explotar Al lore Rainbow Pilla a Cachiporra Al ver Golpe de cazador Skylar Windtalker Para intentar Metérse de manera Súper ofensiva Va a explotar Ahí Al lore con todo Espérate La entrada de Lemon Es muy buena Consigue reventar La torre Van a intentar Meter presión En la parte de abajo En esta torreta Inhibidor Psychots Que puede intentar Meterse Le meten mucho daño A la inhibidora No suficiente Dreams Que se tanquea Solo Al lore Sin problema Ninguno Consiguen sacar Un inhibidor Pero bueno Ya no deberían De tener problemas Sin este lore Para poder limpiar El resto de oleadas Hiyume se mete Una inmortalidad Encima Para evitar Que le intenten Meter todo el boost damage Lo pueden intentar La wave es muy grande Hiyume termina Tirando la ultimate Para conseguir Restablecer la bolita Se entra con todo Taz Lo va a intentar Sacar fuera A Bin Que lo deja Totalmente fuera Hostia El parpadeo Que también ha sido Muy bueno Escalar Tira la ultimate Para conseguir aguantar Dreams Que se consigue salvar Por la mínima Le revientan Dos inhibidoras A evos legends Que va a intentar Salir A la carga De nuevo Ojito Que puede ser buena Ojo Que acaban de pillar A Bin Lo pueden haber cazado Lo intentan meter Psychos con todo La ultimate De branch Que lo ralentiza un poco Pero no lo suficiente La intentada de evos Por parte de Hacer La contrarrespuesta No termina saliendo Y ahora RRQ Hoshi Es quien lleva La sartén Por el mango 3.800 de oro Por encima Bran Se va a pillar El windtalker Lemon Ya va con Inmortalidad Así que va a ser Un auténtico Dolor de cabeza Espectacular Y bueno Pues nada Dios mío Que tenso Está esto Ahora Evos legends Es el que está Contra las cuerdas Ahora Evos legends Es el que está Con dos Torres Inhibidor Totalmente fuera Y que tienen que Hacerlo De manera impecable En la próxima jugada Bin es un problema Espectacular Lemon también lo es Es que la frontlane Esa que llevan Es un auténtico Dolor de cabeza Hiyume no puede Meter suficientemente Suficiente daño Continuo Para dejarlos fuera Bran se está teniendo Problemas para posicionarse Tienes a un Terisla adelante Que no te va a dejar Te van a meter todo el rato Los combos Al ver que se va a meter Todo el rato De por medio Con el Con el Joder Con el martis Tanqueando Y bueno Esto ya va a ser Un tema de posicionamiento Van a ir poco a poco Yendo por el otro lado Del mapa Yendo por el otro lado Del mapa Se van a posicionar En el lord Van a intentar Buscarlo Tenemos a branch Que va a intentar Hacerla de abajo A rrq Puede tenerla muy clara Va a rotar Por el otro lado Vale Acaban de verlo A mi me parece bien Si intenta el lord Con Taz de por medio Por mi perfecto Taz Confío en su retribución Sobre la de alberta Así que Pero vamos a ver Evidentemente Skylar se va a posicionar En el otro lado Skylar Evidentemente va a estar En la gold lane Sabe perfectamente Que si no branch Le puede hacer un agujero Moskov limpia Tremendamente rápido Hiyume va a limpiar Arriba Perfecto Al ver Se está pegando Continuamente con Taz Aparece skylar Que este ya si que hace Muchísimo daño Este si que ya te deteriora Muchísimo Pueden intentar hacerlo Vamos skylar Acaba de recibir Un buen daño Por parte de Hiyume Tiene que irse A recuperar vida Al buffo azul A golpearle A lo que sea Para poder recuperar Branch poquito a poco Está metiendo La puntillita Poquito a poco Está metiéndose abajo Metiendo presión Dando muchos dolores de cabeza Saben perfectamente Que si branch Le dejan Un par de segundos Fuera Con esa wave Adelantada No va a poder Absolutamente nada Espérate que quieren pelearlo Puede ser buena Está totalmente fuera Skylar No Branch ha muerto Branch ha muerto Ahora solamente queda Metiendo todo el daño Hiyume y Poquito más Se tienen que echar Atrás de todos los jugadores De Emos Legend Para poder aguantar Saikot se queda fuera Va a intentar aguantar Puede intentar matar a Skylar Si lo consiguiera Sería un milagro Pero no No lo va a conseguir Saikot se queda fuera Y se muere Así que Reku Hoshi mata Dos jugadores Que cojones Acaba de pasar Tenían un 5 contra 4 Branch notaban correctamente Se puede meter con todo Taz Hacer el último intento Taz Que va a meter la última Y para ganar algo de tiempo Le saca La inmortalidad No puede hacer absolutamente nada Dream se tiene que echar A las espaldas Para intentar Ayudarle Hiyume Que no va a poder hacer Absolutamente nada Va a ser Lord mejorado Para el equipo de Reku Hoshi Y esto que ya se va a poner Demasiado cuesta arriba Para Emos Legends Branch no puede hacer nada Con Lemon No puede quitarse Ese asqueroso CC de encima Pero es que ha sido Impresionante Ha sido Impresionante De verdad Lo que acabamos de ver O sea Era un 5 contra 4 Pero justo Branch Ha entrado En el punto En el que Lemon Tiraba la última Sobre sí mismo Y lo terminaba cazando Lo terminaba clavando Puede ser buena Ojito Le vuelve a entrar Lemon Vamos a ver Hasta que punto funciona Esto entra con todo El Farage Por la espalda Termina cazando Branch Termina explotado Va a aparecer Psychos No puede ser Se nos va a morir Hiyume A punto Se termina muriendo Hiyume No puede ser R Reku Hoshi Se va a llevar El partido No No puede ser Se termina muriendo Taz el último Y R R K U Hoshi Termina ganando El partido Me cago en tu madre Rainbow ¿Por qué tenías que volver? ¿Por qué tenías que volver? Rainbow ¿Por qué tenías que volver? Rainbow ¿Por qué tenías que volver? Rainbow ¿Por qué tenías que volver? Joder Joder De haberte quedado De suplente De por vida Me cago en la puta Rainbow Pues nada chicos 2 a 1 merecido Para R R K U Hoshi Consigue hacer Dos remontadas Espectaculares En el game 2 Y ahora en el game 3 Cuando lo tenía Ya en el game 2 Ya todo hecho Evos Para poder ganar Termina Haciendo dos remontadas Espectaculares R K U Hoshi Y pues nada Termina llevándose El 2 a 1 El clásico Bueno En la próxima será En la próxima será Nos volveremos a ver Todavía queda mucha liga Todavía queda mucha liga Quedan muchos playoffs Pero Da igual Seguiremos apoyando a Evos Aquí somos de Evos Hasta la muerte Así que Aquí somos de Evos Hasta la muerte Así que de aquí No nos bajamos Del barco Aquí no nos bajamos Del barco Pasen los años Que pasen Perdamos las veces Que perdamos Contra R R K U H Hoshi Aquí no nos bajamos Del barco Aquí vamos Con Evos Y todavía queda Mucha temporada Y todavía quedan playoffs Así que esto Todo nos ha terminado Esto nos ha terminado Así que nada más chicos Arigatou Juegos además, muchísimas gracias a todos por el apoyo Y ya sabéis, tenéis abajo en la descripción del vídeo El canal de Telegram, el de Twitch y Twitter, el de Instagram También tenéis por ahí abajo el cuadro de los juegos Para suscribiros, la campanita en YouTube O si queréis que sigáis los vídeos, me ha gustado el vídeo, dale a like, suscribíos Y hasta la próxima Chau!